Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Será la tremenda discreción del espectáculo. Desde hace un par de semanas, los fans han especulado sobre qué sorpresas puede traernos esta nueva temporada del show, así como los integrantes de cada una de las tribus, mismas que deberán portar con honor sus colores y exigirse al máximo para llevar su equipo a lo más alto. Survivor no es para todos y el premio de un millón de pesos será para uno nada más, quienes al final deberán traicionarse y jugar bien sus cartas mientras tratan de no morir en el intento. Después de meses de especulaciones, la noche del 8 de junio, las cuentas de Venga la Alegría han sorprendido a propios extraños al revelar con un video a los hombres y mujeres que nos entretenerán por varias semanas a través de las pantallas de Azteca. Y esto fue recibido por los fans del reality con gran alegría. Alcones Así que ya lo sabes, todos ellos serán los integrantes de Survivor 3. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita si quieres estar informado, suscríbete a Express Noticias, tu canal.